Dice una voz popular quien me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno Oh, hola saeta el de cantar al Cristo de los gitanos siempre con sangre en la mano siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que se aflore al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar no puedo cantar ni quiero al Jesús del madero no puedo cantar no puedo cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar sino al que anduvo en la mar oh, no eres tú mi cantar 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 oh, no eres tú Gracias por ver el video.